La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, lleva adelante políticas educativas vinculadas a la formación y capacitación laboral con el objetivo de revalorizar los oficios de acuerdo a la demanda laboral. Estos cursos apuntan a desarrollar habilidades prácticas y técnicas propiciando la inserción laboral. Actualmente existe una oferta de 25 cursos destinados a la comunidad que se agrupan en distintas líneas, construcción y mantenimiento, automotor, metalmecánica, trabajo y economía y tecnología e informática. Bueno, mi nombre es Santiago, mi apellido es Panza Pujato, me desempeño como docente en este hermoso taller que pertenece a la Escuela Industrial Superior. Este curso básicamente nosotros le damos herramientas para que se desempeñen en el ámbito eléctrico. Le enseñamos todas las técnicas para un trabajo seguro y por sobre todas las cosas es la transferencia de la experiencia. Vemos todas las cosas que se pueden desarrollar para hacer mantenimiento eléctrico, para hacer una instalación eléctrica segura dentro de un marco normativo, que son las normativas vigentes que ya están estipuladas, pero por sobre todas las cosas quiero insistir en esto. Trabajamos siempre dentro de lo que es el marco de las normas del buen arte. Todos estos cursos tienen una trayectoria de más de 90 años, entonces lo que nosotros intentamos es hacer hincapié en eso. Todos los docentes que integramos el cuerpo de capacitación de la Secretaría de Extensión, lo que apunta es eso, a brindarle nuestra experiencia en las distintas ramas de la construcción, en fin, refrigeración, electricidad, hay infinidad de cursos acá a la noche. Nosotros todos los años les decimos que por lo menos en el rubro nuestro, en el rubro eléctrico, electricista, hay muchísimo trabajo, hay muchísima salida laboral. Hay años que tenemos chicos que vienen de San Javier, de localidades vecinas, de otras provincias, hemos tenido chicos que vienen de Paraná, con distintos grados de formación. Nosotros hemos tenido el gusto de compartir y de una enseñanza mutua porque hay chicos que se están por recibir de ingeniero eléctrico y vienen a adquirir la experiencia acá con lo que uno intenta todas las noches enseñar. Es muy difícil porque vienen cansados, muchos chicos vienen de estudiar o de trabajar o de las dos cosas. Entonces, tenemos esa familiaridad que se consigue a la noche, el hecho de poder entenderlos y que la sociedad sepa que acá tienen un lugar para formarse y contribuir a generar una sociedad mejor. Y bueno, ese es el humilde aporte que hacemos desde acá. Yo soy Lourdes Capará, tengo 20 años. Estoy haciendo el curso de electricidad residencial. Yo a este curso vengo como para tener una herramienta. Yo que no terminé en una escuela técnica, por ejemplo, lo busqué yo en realidad. Entonces dije, sí, es una escuela técnica, debe dar capacitaciones. Entonces lo busqué, busqué por la página de la UNL y me enteré que hacían estos cursos. Yo personalmente no tenía ninguna experiencia antes. Esta fue la primera vez que me acerqué a esto. Me gustaría salir de casa y decir, bueno, sé hacerlo yo. Desde lo básico, básico, como cambiar un toma hasta capacitores, motores. Es muy lindo. Nos llevaron otro día a Ciudad Universitaria. Vimos todo lo que era a gran escala, de todo lo que vemos así chiquitito, cómo se puede aplicar el día de mañana todo a gran escala. Es muy lindo. Y sabes hacer las cosas básicas de tu casa, cambiar una lámpara, un tomacorriente y decir, bueno, puedo proyectar una instalación eléctrica de una casa, que es el último trabajo que vamos a hacer. Realmente valoro mucho como parte del curso, la parte práctica, por ejemplo, que tiene este curso, que yo me he enterado que otros cursos no tienen. Acá tenemos todas las instalaciones y con los profesores en los talleres podemos venir y hacer las instalaciones que plasmamos en papel, en teoría, lo podemos llevar a la práctica y eso es muy lindo. Y también los profesores, son muy buenos profesores, tienen la parte humana de este curso también es muy buena. El profesor es que tiene mucha trayectoria, tiene mucha práctica, se dedican a esto y que les encanta dar el curso. Y eso se valora un montón y se da a notar en las clases. Eso todo se transmite. Mi nombre es Sebastián González y dicto el curso de construcción de seco aquí en el establecimiento. Bueno, básicamente el curso se trata, o yo trato de orientarlo, a lo que es, hago mucho hincapié en la práctica. Abarca todo lo que son sistemas constructivos en seco, tanto cielorrasos, tabiquería, revestimientos, en todos sus tipos. Y, bueno, nada, como te decía, hago mucho hincapié en transmitir mi experiencia a la práctica, digamos, no tanto con teoría, si bien tiene una parte de ello de teoría, tenemos un pequeño salón o espacio, digamos, para lo que es práctica y a su vez colaboramos con el establecimiento haciendo alguna que otra reparación, cielorrasos, aulas, divisorios, cualquier cosita que vaya surgiendo aquí, digamos, nos viene bien a nosotros como para practicar y al establecimiento como para dar una solución a su problema. Llevó a cabo un aula en un sector de talleres, digamos, que va a tener la finalidad, a nosotros nos sirvió como práctica, si bien ya cuando yo ingresé estaba empezado, hicimos algunas tareas después, va a tener la finalidad de ser un aula para otro grupo, de otro rubro, digamos, creo que refrigeración o algo por el estilo. Y, mirá, es medio variado. Hay muchos que ya tienen su trabajo y vienen como a modo de aprender algo como para hacer en su casa, otros que a lo mejor están en alguna rama de la construcción y quieren perfeccionarse un poco en este tema o anexarlo a su trabajo. Bueno, mi nombre es Diego, tengo 50 años. Yo, si bien este no es el primer curso que hago dentro de esto de la UNL, el año pasado hice el de aberturas de aluminio, los dos, Herreros y Módena. Y se da la casualidad que como estoy haciendo mi casa, en este momento me venía bien a hacer el de construcción en seco. Y, bueno, de esa manera me pude inscribir, logré anotarme y, bueno, lo elegí a C porque, más allá de que, si bien yo lo hago para mi casa, esto como futuro tiene una salida laboral también y es útil. O sea, todos los cursos quedan acá. Yo, el año que viene, si podría ser el de refrigeración, de aire acondicionado, estaría muy bueno también. Tiene mucha salida laboral en temporada. Pero yo se dio la casualidad que lo estoy aplicando en mi casa. A medida que estoy haciendo el curso, me estoy haciendo los cierros rasos de mi casa. Y, bueno, se dio que había que hacer una separación en un aula, en la parte de arriba. Y aprovechando que nosotros estábamos haciendo el curso, nos pidieron si lo podíamos hacer. Hicimos un divisorio completo, colocamos las puertas. Y más allá de estar haciendo el curso, vos estás viendo que por lo menos le estás dejando algo que le sirva a la gente. De última, a ellos le sirve que se lo hagamos nosotros. Yo lo primero que le diría es que son bárbaros y que lo aprovechen. Porque no siempre se dan esta oportunidad de tener curso accesible, gratuito, en el horario que se da, corto y con la salida que tienen. O sea, eso es lo bueno. Se comparte y se hacen grupos lindos de gente. Me pasó lo mismo cuando hice Herrero el año pasado.